Y ahora LKCH Y ahora que alega mi melodía el momento Ahora que bajo la tranquilidad se ahogan mis cimientos Voy resistiendo el caminar, mis pies sobre la arena del mar Asoman la paz al respirar, no me queda más que meditar Bajo mi lupa observar la vida, sufrir las olas flujen sin parar Nos detienen por nada corrientes subterráneas desde mi mirada El interior reman por la superficie con mi habla Luchan para ganar su lugar, compiten contra un silencio que esconde la verdad No dejan de atravesar la oscuridad, no es causalidad Que nos volvamos a encontrar al cantado bajo el sol pintar Déjame llevarme por la creatividad Y ahora que alega mi melodía el momento Ahora que bajo la tranquilidad se ahogan mis cimientos Voy resistiendo el caminar, mis pies sobre la arena del mar Asoman la paz al respirar, no me queda más que meditar Bajo mi lupa observar la vida, surfear las olas flujen sin parar No se detienen por nada, corrientes subterráneas desde mi mirada Del interior reman por la superficie con mi habla Luchan para ganar su lugar, compiten contra el silencio que esconde la verdad No dejan de atravesar la oscuridad, no es causalidad Que nos volvamos a encontrar, a cantar bajo el sol pintar Déjame llevarme por la creatividad Melodías fluyen sin parar Se ahogan mis cimientos, voy resistiendo el caminar Mis pies sobre la arena del mar Asoman la paz al respirar, no me queda más que meditar Bajo mi lupa observar la vida, surfear las olas flujen sin parar No se detienen por nada, corrientes subterráneas desde mi mirada Del interior hermana, por la superficie con mi habla Luchan para ganar su lugar, compiten contra el silencio que esconde la verdad No dejan de atravesar la oscuridad, no es causalidad que nos volvamos a encontrar No dejan de atravesar la oscuridad, no es causalidad que nos volvamos a encontrar